El pasado cinco de julio, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, realizó insinuaciones que constituyen un acto de violencia política en razón de género en contra de las diputadas federales del PRI, contra las mujeres del PRI, toda vez que representan ataques hacia su persona por ser mujeres, teniendo como trasfondo la descalificación y cuestionar sus capacidades para ganar por mérito propio el cargo que hoy ejercen de manera digna, de manera responsable. La gobernadora miente categóricamente y lo único que hace sus mentiras es alimentar el discurso de odio, de violencia en contra de las diputadas federales del PRI desde una posición en la que se siente intocable. La gobernadora incurre en un delito federal grave y en una práctica reprobable desde cualquier punto de vista. Sus dichos, lo que ha señalado compañeras y compañeros, no tiene calificativo, es inadmisible, es imperdonable, es vil. La gobernadora está tan envuelta en su descabellada y grotesca maniobra política que no se ha percatado de la extensión y las repercusiones que sus palabras pueden tener. Por un lado, hoy son las diputadas federales del PRI las que reciben este vil y calumnioso e imperdonable ataque. Mañana puede ser cualquier mujer o cualquier otra política mujer que esté desempeñando su responsabilidad con honor y con trabajo. Hoy también lo pueden hacer contra cualquier mujer de nuestro país. Por otro lado, hoy sabemos del caso de las diputadas del PRI por ser figuras públicas, pero yo los invito a pensar en todas aquellas niñas, jóvenes y mujeres que día a día en la escuela, en la oficina o en sus espacios de convivencia son víctimas de la violencia digital, de acoso, de burla y que no cuentan con un sistema de soporte adecuado, derivando en terribles consecuencias que todos ustedes conocen. Estas acciones lo único que hacen es promover y condonar la violencia sistémica en contra de las mujeres. Por ello, como dirigente nacional del PRI, estoy aquí para expresar el respaldo absoluto de la dirigencia nacional. Nuestro respeto y solidaridad están de manera incondicional, incondicional con las compañeras legisladoras del Partido Revolucionario Institucional. Las diputadas del PRI han hecho carrera de partido, se han formado, lideran proyectos y comisiones, impulsan iniciativas, siguen abriendo brecha, dan pauta para que se incorporen al trabajo nuevas generaciones de PRIistas. Es inaceptable que se pretenda denostarles y minimizar sus conquistas, su formación, su preparación, su dedicación, su trabajo, su prestigio, su honor, lo que han dedicado a servirle a sus estados y a este país.